Damaris Pacheco, La Sentimental Cuando me subí al escenario de Tengo Talento, Mucho Talento era la primera vez que yo cantaba frente al público Sobre aviso no hay engaño, sé muy bien que ya te vas Quiero que me prometas algo, que la próxima vez que vengas te sientas más seguro en el escenario, que te sientas más artista Y en cuartos de final yo intenté verme y sentirme como artista pero yo no sé cómo, la verdad pues nunca lo he sido ¿Quién como tú que día a día puedes tener? Bravo, bravo Yo empecé a cantar irónicamente la verdad mi papá se casó con la sirvienta de la casa una persona muy, muy severa ella un día estaba cantando y agarró un leño y me dijo hazme segunda y yo le dije no, yo no sé cantar y me dijo o me haces segunda o te pego ¿Y quién iba a pensar que un golpe, un maltrato la verdad me iba a llenar tanto de satisfacción como ahora? La verdad le agradezco a mi expadrasta de que de algo malo salió algo bueno y ahora gente por las calles me reconocen de verdad y me dicen tú eres la que estás en el concurso tú eres la que te vi en la tele yo nunca en mi vida me había imaginado que iba a salir en la tele mucho menos que me iban a entrevistar en la radio y todo eso esta es mi nueva vida y ahora pues ha nacido una nueva Damaris representando a Oklahoma City ella es Damaris Pacheco la sentimental a decir que tú me quieres mentiroso siempre mientes, mientes siempre que me cuentas a mí que sé tu historia si me buscas es porque te conviene lo que digas me lo sella de memoria y ahora vete y ya no quiero verte te voy a olvidar aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto yo te juro que te tengo que olvidar te voy a olvidar aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto yo te juro que te tengo que olvidar Damaris haciendo su presentación así en semifinal como ya le cantaron a Pepe ahora fue a cantarle a Don Cheto ¿qué te pareció Ana? estás preparada para dar el gran paso lo estás dando aquí lo diste ya tres veces creo que cambiaste de género y lo hiciste bien y bueno eres una gran artista y te admiro muy y te quiero muy gracias ¿qué tal eso Ana? Damaris de verdad que hoy es una noche muy difícil hay mucho talento mucho carácter también y algunos enojados algunos enojados ¿usted le dedicó esta noche a alguien la canción? o sea usted no, no alguien te cree no, la verdad estaba cantando a Don Cheto pero no era él o sea yo sabía quiero olvidar los malos recuerdos eso es nada más te está yendo muy bien estás haciendo cosas increíbles con el canto es decisión tuya y tú sabrás cuál es el momento pero es momento de perdonar a tu papá y seguir con tu vida ojalá que ese momento llegue pronto de veras no te puedo responder eso son muchas cosas ¿me entiendes? son recuerdos que como su pie en mi cuello ahorcándome y cosas así ¿me entiendes? duele sé que duele sé que duele Damaris lo único que digo es en el momento que lo perdones vas a poder seguir con tu vida que lo sueltes sobre todo sí, yo creo que sí tiene toda la razón pero no puedo perdonar de dientes para afuera si no me nace de acá no, no, porque así no tendría ningún efecto lo importante es que tú te sientas bien son cosas que me duelen y que tengo que sacar y es un momento los te falta el apoyo ¿qué le dirías a la gente? voten por mí que por favor voten por mí que los que no sabían qué sé cantar pues lo hago